Es una obra que veníamos pensando hace bastante con el ministro, con el gobernador. Este sector de la ciudad ya había sido revalorizado con lo que fue el corredor, pero bueno, había que darle una impronta un poco más urbana, brindarle a los vecinos un espacio social, deportivo, cultural, y bueno, esa es la idea, poder poner en valor toda esta zona que va desde la Sucre hasta el río Bamba, son 1.400 metros lineales, con todo tipo de mobiliario urbano, veredín, alumbrado LED, conexiones Wi-Fi, conexiones USB. Estamos en un avance de más del 20% de la obra, vamos a ir trabajando por tramos, venimos con un buen avance de obra, y lo bueno es que esto obviamente va a cambiar la fisionomía del lugar, y va a brindarle a los vecinos de toda esta zona de la ciudad un espacio donde puedan desarrollar actividades de la que ellos quieran. Muy contento porque se ideó de esa manera, va de buena forma, la empresa está trabajando muy bien, es una obra muy importante que va a contar con sectores para la cultura, para el deporte, para lo social, bicicena, entonces bueno, caminería, todo el umbroulet, que eso también es muy importante para lo que es sobre todo la zona de la noche, la zona de los food trucks, que va a ser un lugar gastronómico muy importante, sobre todo el verano, que toda esta parte del ejército de los Andes sea obviamente cortada en la época de verano para hacer una actividad, digamos, totalmente gastronómica. Gracias.